Vamos a brindar con un Songkist de naranja, porque vamos a hablar de uno de los hombres más poderosos de República Dominicana. Ante el paso de Manuel Estrella, que no es de quién vamos a hablar. Al Partenón, hay que decir ya que en poco tiempo será indiscutiblemente el más poderoso de este país. Pero uno que no solo por su fortuna, sino por su brillantez, y no digo esto queriendo, digamos, provocar en él empatía hacia mí, nada que ver, me importa un bledo eso, que yo le caiga bien o no a él, eso es lo de menos. Hablo de Porfirio López Nieto, uno de los hombres más poderosos de República Dominicana. Lo digo simplemente porque no soy mezquino, es un matemático, un físico, hombre de ideas brillantes, tiene una personalidad muy psicorrígida. Y vamos a brindar con un Songkist de naranja, sí, entre él y yo, para hablar de esto. Una jugada magistral. Una jugada brillante que pone a temblar a Leonel Abinader y por qué no incluso al mismo Abel Martínez, que con toda seguridad sabe quién es Porfirio López Nieto, quien hasta hace poco, repito, era el hombre más poderoso de República Dominicana. Miren, ustedes saben que yo he hablado, tengo un año hablando de eso, de que en el 2024 no podemos dar por sentado, no podemos dar por hecho, que solamente serán Abel Martínez, Luis Abinader, Leonel Fernández y se acabó. He dicho, puede darse una sorpresa. E incluso, en el segmento Tengo un Sueño, hablé de una respetada figura pública de los medios que posiblemente finalmente va a sacar cabeza en el 2024. Aunque no termine siendo presidente, pero sin dudas quedará muy bien posicionada. Pero Porfirio López Nieto, quien intentó ser candidato de la República, con toda seguridad lo volverá a intentar en el 2024. Amén de que él me dijo a mí que no, en mi cara. Me dijo que él había abandonado la política. Yo no le creí. No le creí. Y él dio un movimiento que confirmó mi sospecha. En la dirección de lo que yo entendía, vendió data crédito. Y le vendió data crédito a Equifax, una empresa extranjera que trabaja en ese mismo ámbito. Es una de las más importantes del mundo en el tema de la recolección de información crediticia, que luego se monetiza con el sistema financiero. Lo mismo que hacía data crédito en República Dominicana. Y que ahora, si aún no es Equifax, en cualquier momento le cambian el nombre. Pero ¿por qué él vende data crédito? Y esta es la jugada magistral. Señores, por un malentendido de la población, data crédito era una empresa mal vista. Data crédito tenía un capital social negativo, porque la gente asociaba directamente data crédito a los reportes. Pero según tengo entendido, esos reportes no es data crédito que los genera. No es data crédito que los inventa. Son los reportes que llegan de los bancos y data crédito. Tiene una estructura, una plataforma en la cual, pues, esos datos quedan indexados. Y cualquiera que pague por ellos puede verlos. Imagino que por ahí va el asunto. Y no me queda muy claro, honestamente, y no digo esto queriendo introducir cizaña, don Porfirio. Nunca me ha quedado claro cómo es eso de que son datos privados, pero que si fulano paga por ellos los puede ver. No sé. Me puse bruto ahí, pero ignore eso, don Porfirio. Ignórelo. El punto es que Porfirio vende la empresa porque él, de manera astuta, perspicaz e inteligente, descubre que eso le hace un hoyo. que saberse dueño de data crédito, aunque es una empresa pulcra y que no tiene nada que, no tiene absolutamente nada que rendir ante las autoridades porque es una empresa del sector privado. Pero irónicamente, data crédito o ser dueño de la misma afecta su imagen de la misma manera que a un político le afecta verse vinculado a un acto de corrupción. Cuando Porfirio se da cuenta de que tiene esa debilidad, lo que hace es que se desprende de la empresa. Porque ya Porfirio López Nieto, un hombre multimillonario en dólares, no tiene por qué ver lastrado su sueño de querer ser presidente por esa bendita empresa y por eso la vende. Pero no sólo con venderla se da la jugada magistral, sino que con la misma se capitaliza aún más. Se capitaliza en dólares y adquiere un capital que con toda seguridad utilizaría en su campaña presidencial en el año dos mil veinticuatro. Entiéndase que es una jugada magistral en doble sentido. Primero porque se deshace de ese punto débil. Ya a Porfirio López Nieto no lo pueden atacar sobre la base de que él es dueño de data crédito. Y lo otro le queda dinero en el bolsillo. Que se yo, cinco millones de dólares que él invierta en esa campaña. Caramba, se va a hacer sentir. Pero en esa misma línea hay una motivación especial que refuerza la intención de Porfirio López Nieto, uno de los hombres más poderosos de República Dominicana. Hasta hace poco el más poderoso. Asumo yo que ya él, como no tiene data crédito, no tiene aquello. Y usted sabe, don Porfirio, a qué me estoy refiriendo. Pero dejemos esa parte ahí. Vamos a seguir brindando con un sonquist de naranja mientras la gente conoce más de uno de los hombres más influyentes. Porque esa es otra cosa. Porfirio, durante muchas décadas, ha estado tras bastidores. Pero ha sido una persona influyente en la política dominicana. Usted no se imagina las cosas que se han dado aquí, que han tenido como punto de partida la postura de Porfirio López Nieto. Por eso es uno de los tres hombres más poderosos de este país. Si no, pregúnteselo al cardenal. Son familia. Pero amén. Señores, el punto es que se deshace Porfirio. Tiene capital y ahora va por un tema que hay que decir, hay que darle el mérito. Él lo volvió a colocar en el espectro político y Abel Martínez se lo apropió. Estoy hablando de la problemática haitiana. Ese tema en particular es una preocupación humana de Porfirio López Nieto. Y por eso, si él es candidato, yo votaría por él. Porque a mí me interesa un perfil político que sienta de verdad la problemática haitiana. Y Porfirio López Nieto tiene ese perfil. No se sabe, pero una niña que fue lacerada por un nacional haitiano, que perdió sus extremidades a manos o al filo más bien de un machete de un nacional haitiano, quien pagó todos los gastos médicos de esa niña para salvarla y tratar de darle una vida lo más humanamente posible o dignamente posible en el ámbito de lo humano, fue el empresario Porfirio López Nieto. Porfirio, yo sé más cosas de ti de las que tú te imaginas. Pero seguimos. Entonces, este hombre, ese problema, dominico haitiano, lo impulsa a volver al ruedo presidencial. Él dice que no, pero yo lo reto. Él tiene su plan y él no va a dejar de ser candidato porque yo lo exponga. Él lo va a hacer. Y por eso fue que vendió data crédito. Yo lo catalogo no sólo como una jugada magistral, sino como una jugada admirable porque se desprendió de la empresa que le garantiza seguir ganando millones y millones de dólares. Pero lo hizo porque él tiene, por lo visto, un sueño más elevado, que es ser presidente de República Dominicana. Yo no sé en qué va a quedar eso. Ahora, yo sí sé que el discurso de la problemática dominico haitiana es un discurso que atrae a mucha gente. Entiendo que Porfirio por esa vía pudiera quedar bien posicionado en el año 2024. Él es amigo de Leonel, pero eso no quita que se vean las caras en las elecciones. Porfirio López Nieto vendió data crédito para que usted no asocie su imagen con esa empresa que tanta crítica, yo diría que injusta por lo que expliqué al principio, generó. Pero ya no se le puede atacar por ahí y como él nunca ha sido funcionario, no tiene cola que le pise. señores, si te vas en coro al interior del país, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque te van a poner en contacto con las mejores opciones, no solo a nivel de precio, sino también a nivel de variedad. arma tu coro, tu coro con ViajaTools porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. También si tienes una boda o un cumpleaños, puedes llamar a ViajaTools que ellos arman todo por ti y para ti, porque son eso, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un súper palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el súper palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, ¿cierto? Pero el súper palé del lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón, ganas $3,000 cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón, ganas $300 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las dos de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC tiene ahora un 30% de descuento en los medicamentos de hipertensión y diabetes, amén del ya habitual 20 de descuento en los demás medicamentos. Por eso y más puedes contar con Farmacia Medicar GBC abierta del lunes a domingo y expandiéndose por todo el país. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, estamos en Patreon, ahora mismo puedes entrar encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano y hacer tu aporte desde un dólar para que este proyecto continúe en pie. Gracias a toda la gente que comparte, da like o dislike, comenta en nuestros contenidos, trabajamos por ti y para ti. Y acá puedes hacer, digamos, dar la milla extra, como se dice, para que esto siga creciendo en nuestro Patreon. Resorte Media tiene los espacios fílmicos que tú necesitas o requieres a la hora de hacer tu podcast o cualquier tipo de grabación audiovisual. En el 829-741-3061 nos ponemos en contacto para hacer que tu esfuerzo creativo quede plasmado al más alto nivel con nosotros. Resorte Media. Clasificados de Impolíticamente Correcto, en el 829-741-3061 nos puedes enviar tu artículo, casa, apartamento, en venta o alquiler, carros también, ¿no? Y los exponemos por acá para que toda nuestra audiencia sepa que eso está disponible, conoce a tu oferta y caramba, así de simple puedas despaquear eso que quieres convertir en efectivo. 829-741-3061 por WhatsApp nos ponemos de acuerdo para que tu publicidad salga sin un peso de pauta, por así decirlo. Básicamente una simple comisión de venta. En lo que va de mes tenemos ya más de un millón quinientas mil reproducciones entre ambos canales, el canal principal que es Impolíticamente Correcto, este, y el otro canal de Aneudi Santos, así que tu proyecto, tu marca puede darse a conocer con nosotros y llegar a otro nivel porque 1.5 millones en poco más de 20 días no te lo puede garantizar ningún programa de radio, no te lo puede garantizar la prensa escrita, ni tampoco la televisión, solo una plataforma exitosa en tráfico en YouTube como esta Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. En el 829-741-3061 puedes escribirnos y consultar los precios de nuestros paquetes publicitarios para que te des a conocer a través de nosotros.